Vamos a volar como el Mario Bros. Bueno, tercer y último día en Estambul. Desde el primer día ahora nos ha gustado bastante más la ciudad. Después de ver el Gran Bazar, la Torre de Gálata, la gente también nos hemos dado cuenta que es súper amable, enseguida cogen confianza. Aquí detrás estáis viendo la mezquita de la pequeña Sofía. Y ahora vamos a ir a ver la mezquita de Sofía y el palacio de Topkapi. Después de eso ya volveremos otra vez al Gran Bazar para hacer algunas cumplitas de última hora y luego ya al aeropuerto. Estamos viendo toda la zona del casco antiguo, o sea, toda la zona más turística, pero Estambul es muchísimo más. Hay muchas más cosas y hay zonas bastante diferentes a todo lo que estamos viendo. Pero bueno, el caso es que Estambul tiene unos contrastes espectaculares. Merece mucho la pena venir a verlo. Cruzamos el Parque de Sultanahmet y llegamos a la Basílica de Santa Sofía. Entrada para Dirix, ¿no ves? Esta será de las pocas mezquitas que hay que pagar para entrar. Santa Sofía hoy es un museo. En su día perteneció a la iglesia ortodoxa y después pasó a ser una mezquita, pero hoy no se practica ningún culto en ella. Es una joya arquitectónica de Estambul. Se mandó a construir en el año 360 para reavivar la gloria de Roma, pero la estructura de madera no soportó un gran incendio que la dejó en ruinas. El edificio actual fue levantado entre el 532 y 537 por orden del emperador bizantino Justiniano I, siendo la tercera iglesia edificada en ese mismo emplazamiento. Y ya puestos la hicieron bastante más grande. Fue la Catedral Patriarcal de Constantinopla. Famosa por su enorme cúpula, está considerada como el epítome de la arquitectura bizantina. Y se dice de ella que cambió la historia de la arquitectura. Fue la catedral con mayor superficie del mundo durante casi mil años, hasta que se completó la obra de la Catedral de Sevilla en 1520. En 1453 la invasión del Imperio Turco Otomano la transformó en mezquita. Si uno va a Santa Sofía no puede dejar de visitar la columna de San Gregorio. Se encuentra a los pies de la nave izquierda y es famosa por curar dolencias tan dispares como la ceguera, la invalidez o la infertilidad. Para ello basta con introducir el dedo pulgar en un angosto agujero y darle la vuelta a la mano. Si se consigue, hay que esperar el milagro. Las colas suelen ser de impresión. Y de verdad que la sensación de subir a la parte superior por este camino empedrado es única, es como sentirte en la época. Los arquitectos de la Basílica cubrieron el edificio de planta casi cuadrada con una cúpula central sobre pechinas. Esta reposa sobre cuatro arcos, sostenidos a su vez por cuatro pilares. Dos semicúpulas hacen de contrafuerte de la cúpula central y los muros abiertos están asegurados por contrafuertes. Tiene 56 metros de altura y más de 31 metros de diámetro. Santa Sofía posee además espectaculares mosaicos bizantinos, todos semidestruidos por el paso del tiempo, pero aún se pueden apreciar. En 1931 la mezquita cerró al público y cuatro años más tarde se abrió como museo. Ha sobrevivido a derrumbamientos, terremotos y guerras. Y esta fuente, nada más salir de Santa Sofía, se utilizaba para rituales de purificación. Finalizada la visita a la Basílica, justo de camino al Palacio de Topkapi encontramos estas tumbas de sultanas. Aunque no podremos ver nada porque realmente están cubiertas por una especie de manta verde. Otro de los temas a la hora de comprar en Estambul es que todo lo que esté cerca de las mezquitas de Santa Sofía o la mezquita azul es más caro, ya sea souvenirs o lo que quieras. Luego, sin embargo, si te vas al bazar, pues lo encuentras más barato, incluso puedes regatear. E incluso si te vas a zonas como la Torre de Gálata, por ahí también hay chiringuitos donde encuentras todo más barato. Aquí entramos al Palacio de Topkapi. Como decíamos, los perros están por todas partes. Será imposible que no os crucéis con cientos y cientos de turistas en el Palacio de Topkapi porque realmente es impresionante. No os olvidéis de la cámara de fotos porque tendréis mil rincones que fotografiar. El sitio es espectacular, no solo por la arquitectura, sino por la luz, los detalles, todas las vistas que hay desde este palacio hacia el resto de Estambul. Además, hay puntos estratégicos para realizar grandes fotografías, como por ejemplo el kiosco de Bagdad. Y no podréis dejar de fotografiar la sala de circuncisión, el harén del palacio, la residencia privada del sultán y su familia con las 400 mujeres que formaban su cortejo de concubinas, cientos de estancias, pasillos, jamanes, patios, etc. Mil y un rincones que os dejarán con la boca abierta. Se analizan la visita al palacio. Recomiendan visitar también la cisterna basílica, aunque a nosotros no nos dio tiempo. Es un depósito subterráneo de agua de más de 9.800 metros cuadrados formados por una columnata de 336 piezas. Las cámaras de los turistas se centran en la cabeza de la medusa, un monstruo que fue colocado boca abajo para evitar los efectos de su mirada mortífera. Y después de tanta visita, había que comer algo. ¿Qué ves? Es que esto en Venezuela se llama tapara. ¿El qué? Es esto que cuelga de la, de una cuerda. Y es una fruta que es verde. Luego se pone a secar y se seca. ¿El qué? ¿La calabaza esa? ¿Eh? ¿Las calabazas? Sí, pues son las calabazas. Y por lo de adentro, se seca, se seca, se seca. En ese caso tiene bombillas. Pero hay unas que son redondas y la pican por la mitad. Y se utilizan para chupar, para bañarte en el río y tal. Queda súper rígida, ¿no? Gracias. ¿El leche de hígado es normal? Gracias. Vale. Perfectillo. Devuélveme mi cacho Recuperados ya con fuerza Volvemos al bazar para llevarnos algunos recuerdos Y Dani no puede evitar fijarse en los relojes Yo lo quiero Comienza el intento de regateo A ver si vuelve Gracias Finalmente no hubo compra de reloj Después de las compras seguimos andando Y nos encontramos con este pequeño cementerio 1335 1919 Son pequeñitas las tumbas ¿no? Ahora toca volver al mercado de las especias ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Está quemado? Estamos ya no desimilados de los más bien Acabamos de comprar Dos casas de té de manzana ¡Le da manzana! Hoy no... A un nuevo cámara Una cámara Que está grabando Espérate que te vean Le vamos a poner como el Mario Bros Ahí Dos casas de este Sonidos de patria Esta imagen terrorífica de niños. Aquí había un par de chaquetas que sí que me compraba. Acabamos de llegar, de hacer las últimas compras en el Gran Bazar y en el Mercado de las Especias y a la hora de hacer compras importante, hay que regatear bastante en el bazar y ver también y comparar las diferencias de precios entre las tiendas que están tanto dentro como fuera. Y otro tema importante sobre el cambio, que esto ya lo comentamos, es verdad que es mejor cambiar aquí en Estambul más que en España, en España el cambio sale bastante peor, pero luego también hay que ver dentro del bazar el tipo de cambio, sale bastante más económico dentro del bazar, ahora mismo estaba unos 2,90 liras, un euro, mientras que en España lo conseguimos por 2,40, pero fuera del bazar estaba 2,87, 2,80, la diferencia no es mucha ya dentro de Estambul. Pero sí es bastante importante comparándolo con el cambio que nos hacían en España. En el Mercado de las Especias hemos comprado té de manzana, tenéis que probarlo, aparte del té tradicional turco, el té de manzana está muy rico porque tiene mucho sabor. Nos volvemos ya para el hotel para descansar un poquito y enseguida cogemos el autobús que nos llevará hasta el aeropuerto. Otro de los temas importantes a la hora de venir a Estambul es el tema del hospedaje. Nosotros nos hemos quedado en el hotel Basileos, que os lo enseño, es este que está aquí. Bueno, pues comparándolo en TripAdvisor, la calidad-precio estaba bastante bien, nos ha costado unos 65 euros la noche en una habitación doble que era bastante amplia y sobre todo y muy importante, limpio. El desayuno es normal, tiene cosas típicas, pero también tiene desayuno continental. Son súper amables, súper simpáticos a la entrada del hotel, todo lo que necesitásemos, nos lo hacían saber, cualquier duda, preguntas turísticas, a todo, absolutamente todo lo que queríamos, nos han ayudado un montón. Hay gran variedad de hoteles en toda esta zona, en TripAdvisor podéis encontrar un montón de hoteles de diferentes estrellas, de más precio y menos precio. La verdad es que nosotros creemos que el que hemos escogido está bastante bien, seguramente como este habrá unos cuantos más, pero lo importante, por lo menos en el caso de que queráis ver las zonas más turísticas, es que esté situado cerca de ellas. Y este está en un sitio inmejorable, porque no está en pleno centro, está pues nada, a tres minutos de las mezquitas y a diez minutos del bazar. También tenéis cerca de las mezquitas el tranvía, que al principio es complicado entenderlo, pero simplemente que te digan que tienes que insertar primero el dinero y luego decir cuántos billetes quieres. Cada viaje cuesta cuatro liras, pero sin embargo también hay unas tarjetas que son como prepago, en las que si metes el dinero antes creo que cuesta algo más barato. La importancia también de estar en esta zona de Sultanahmet es que estás muy cerca por una carretera del aeropuerto. Si puedes también contactar con el hotel por correo antes para saber si yo estoy en transporte directo o no. Por ejemplo, nosotros cuando contactamos con el hotel nos dijo que podían encargarnos un taxi y costaba como unos 25 euros, pero si cogeamos un taxi en el aeropuerto va a salir más barato. Bueno, ya dejamos Estambul, nos vamos ahora para Okinawa, no, Osaka. Nos hacemos la vienda para Osaka, Japón. Y nada, se acabó Turquía, en plan de nada. Nos ha sorprendido, nos ha gustado. Estos son los billetes que nos van a llevar hasta Osaka. Así que nada, nos vemos ya en Japón. Sayonara. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente capítulo de The Paseo por Japón. ¡Adiós! Estamos dentro del avión. Y yo. Ya estamos, enamorados dentro del avión. Y súper bien, porque no es el típico avión súper grande. Es un avión chiquitito. Y muy bien, son verdes. Lo siento, son verdes. Y las filas son de 2, 4 y 2. Así que vamos a ir bastante cómodos. A que nos vamos a Japón. Unas pantuflas. Una bandita. Una almohada. Y la boca. Y luego cada asiento tiene su pantallita personalizada para ver la película que tú quieras, cuando quieras. Aunque a mí me da que más bien vamos a dormir. A dormir. Así que nada, ahora sí que siento, nos vemos en Japón. Y Pedro. También Give who? No. Sí. Gracias.